hola bienvenidos a hormiga tv su canal de actualidad mi nombre soy la rincón y les cuento que en américa latina la aplicación de medidas estrictas de contingencia en respuesta a la pandemia de kobe 19 llevó a un auge sin precedentes de las ventas en línea marcando un antes y un después en el mercado del comercio electrónico en la región en 2019 brasil y méxico fueron los claros líderes latinoamericanos en ventas online facturando más de 17 mil millones y 14 mil millones de dólares pero según las previsiones se espera que las ventas de comercio electrónico en argentina crezca un 153 por ciento entre 2019 y 2024 comparado con un 121 por ciento en perú con la redacción termina rincón yo me despido pero antes les recuerdo que si les ha gustado este vídeo pueden compartirlo comentarlo darle like pero sobre todo suscribirse a nuestro canal hormiga tv para que nosotros podamos seguir compartiendo contenido como este y otros similares a lo largo del día mi nombre soy la rincón nos escuchamos nuevamente en un rato más en un rato más